Les traemos esta historia maravillosa de la Reina de Indias. ¡Bravo! ¡Que no se la van a perder! Una apuesta ambiciosa, de época, con una historia nunca contada en la televisión y un elenco cinco estrellas, llegarán este 13 de septiembre en La Reina de Indias y El Conquistador. En esta serie, viajaremos a la época en la que se descubre ante el mundo Un Mágico Universo, La Tierra Galera Zamba. Allí ocurrirá el romance entre la mujer ícono del mestizaje La India Catalina, caracterizada por Esimet Aponte, y el conquistador español Pedro Heredia, interpretado por Emanuel Esparza. Seis veces el peso de Francisco en oro. Viajamos hasta Santa Fe de Antioquia para ver con nuestros propios ojos cómo grababan esta serie. Estamos recreando las calles de Santo Domingo. Estamos en la fachada de la gobernación de Santo Domingo, de la guarnición, de la taberna y de la botica. Son unos espacios importantes del MUT y de la ciudad. Y en esa isla fue donde llegó por primera vez Cristóbal Colón. La Reina de Indias y el Conquistador fue grabada 90% en exteriores, en calidad 4K, con óptica de cine. El Departamento de Arte de Caracol Televisión hizo un maravilloso trabajo para recrear los años 1500. Las fachadas, los trajes de época, en las mujeres, las faldas y las blusas blancas soldadas. Y en los hombres, trajes aladín, pantalón globo, chaleco, barba, bigote y protector para las partes íntimas. Estas son algunas de las características del vestuario que veremos en la serie. Quiero resaltar, y ojalá vean las imágenes, de Galera Zamba, el pueblo donde nació Catalina. Entonces, es una comunidad indígena, Zamba, se llama, que se construyó de cero, en una selva completamente, se les construyó sus costumbres, sus oficios, su styling de ropa, sus peinados, su tatuaje, su ornamentación, se hizo absolutamente todo, 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 todo creado de cero. Ese escenario, específicamente, Zamba, se montó en cuatro semanas, exactamente, en Santa Marta. Y pues así vamos, como lo van dictando los planes, pues vamos montando, pero los promedios de los montajes son alrededor de una semana por sede, de una semana por, siempre venimos arte de una semana, dos semanas antes, a cada municipio donde llegamos. Hacer televisión no es nada fácil, es un mundo mágico, donde lo imposible, se hace posible, y prueba de ello, están la reina de Indias, y el conquistador, que logró recrear los años 1500. ¡Qué belleza! ¡Qué historia, señores! Ustedes nos imaginan lo que son las locaciones, lo que es el vestuario, lo que son las actuaciones, todos los lugares que alcanzamos a ver, y como toda la historia, que realmente pues es fantástica, y que nos remota pues, a los tiempos en donde estábamos estudiando, ¿cierto? En el colegio, conocemos toda la historia, pero ver en estos momentos, escenificada, y con estos actores es una maravilla. Pero es que mujer todavía nunca nos las contaron. ¡Exactamente! ¡Gracias! ¡Gracias!